Bien, vamos con la tercera y última exposición. Yo lamento que sea la tercera porque imagino que tienen que estar por lo menos algo cansados y es una exposición para trabajar todavía algo más que las anteriores, pero he intentado seguir el orden de los libros de la Biblia también. Bien, esta tercera exposición la vamos a dedicar al libro de Daniel y es al libro de Daniel porque la verdad es que es un libro que parece que tiene una especie de carga de enconamiento que a mí me parece que a veces es un libro perseguido. El libro de Daniel es un libro enormemente peculiar y entonces, por regla general, hay comentarios que no son comentarios a Daniel, son escatología ficción. Buena parte de la literatura que uno puede encontrar en las librerías sobre Daniel demuestra la ignorancia absoluta del autor, del comentarista de Daniel y su inmensa imaginación a la hora de encontrar cosas en el texto que no están. Y eso es malo, pero por regla general suelen ser personas que reconocen que Daniel se escribió en la época de Daniel, que Daniel existió, etcétera, etcétera. Y luego están, por supuesto, los comentaristas liberales, de nuevo la versión popular de estudio de la Biblia Dios habla hoy, pero también las Biblias católicas, buena parte de Biblias de estudio protestantes en que se niega la autoría de Daniel y se considera que Daniel es un libro que se escribió mucho después. Por ejemplo, en el caso de esta Biblia de estudio del Dios habla a hoy, dice lo siguiente. En lo que respecta a la fecha de composición del libro, las opiniones están divididas. Algunos piensan que fue redactado durante el exilio en Babilonia y otros en la época de los Macabeos. En favor de esta segunda fecha están las referencias bastante evidentes a la profanación del Templo de Jerusalén por parte de este monarca helenista y a la consiguiente persecución de los judíos. Pero estas claras alusiones contrastan de manera notable con la vaga referencia a su muerte acaecida en el 164 a.C. Esto hace pensar que la redacción definitiva del libro se llevó a cabo poco antes de la muerte de Antíoco IV, es decir, hacia el año 165 a.C. Esto que aparece en la versión Dios habla hoy es la tesis liberal desde el siglo XIX, pero, por supuesto, en la antigüedad había habido alguien que lo había dicho. De acuerdo con esa tesis, Daniel seguramente no existió. Si existió no es el autor del libro de Daniel y, por supuesto, Daniel no se habría escrito en el siglo VI, V a.C., sino que se habría escrito en el siglo II a.C. después de las profecías que aparecen. ¿Por qué esta tesis? Bueno, primero esta tesis es una tesis antigua. Un gran enemigo de los cristianos del inicio de nuestra era, que se llamaba Porfirio y que escribió, además, un libro específicamente contra los cristianos. Él era un filósofo helenista y los cristianos le sacaban de quicio. Se encontró con el terrible argumento en favor de la Biblia qué significaba el libro de Daniel. Porque el libro de Daniel contiene muchas profecías y, además, profecías que eran fáciles de identificar para gente que hubiera crecido en un ámbito griego, en un ámbito helenístico. Ustedes se meten en el capítulo 10 y en el capítulo 11 de Daniel y lo más seguro es que no se enteren de lo que aparece. Es más, seguro que aparece uno diciendo que ahí está hablando de Rusia y de los Estados Unidos y puede engañar a la gente con facilidad. El capítulo 10 y el capítulo 11 es una serie de profecías sobre los reinos helenísticos de los Ptolomeos en Egipto y los Helíucidas en Siria y eso resultaba tan claro en la época de Grecia cómo aparecían las profecías que era un argumento muy poderoso en favor de la autoridad espiritual de Daniel y, por lo tanto, también del cristianismo. Porque, efectivamente, era una historia que era muy conocida, como se supone que ustedes tienen idea de la historia reciente de este país. Es decir, sin que ninguno de ustedes se dedique a la historia, pues se acuerda de Alán García, se acuerda de Fujimori, etcétera, etcétera. Y si de pronto encontrara un texto de los años 40 donde comenta una serie de cosas sobre Alán García o Fujimori, se quedarían sorprendidos y dirían, bueno, evidentemente esto es una profecía, se escribió en los años 30 o 40 y aquí hay una descripción clarísima de lo que fueron esas presidencias. El problema que tenía esta gente en el siglo I y II después de Cristo en que se encontraba con los capítulos 10 y 11 de Daniel y decía, pero bueno, si esto son las luchas de décadas entre los Ptolomeos y los Helíucidas, esto efectivamente es así. Bueno, pues esto se tuvo que escribir después. No es posible aceptar que esas profecías se escribieron tres siglos antes del momento en el que tuvieron lugar. Y esa ha sido la línea de la alta crítica. Daniel, por supuesto, es un libro que no tiene autoridad alguna y que no tiene autoridad alguna porque todo se cumplió posteriormente y desde luego no tiene nada que ver con profecías. Voy a detenerme en el capítulo 8 para mostrarles algunas de esas profecías antiguas y al mismo tiempo no voy a entrar en el 10 y el 11 porque eso nos llevaría toda la noche pero les adelanto que el 10 y el 11 son profecías cumplidas muy claramente en el periodo helenístico pero les voy a mostrar, por ejemplo, en el capítulo 8 esas profecías y la necesidad de negar que esas profecías se habían cumplido. Daniel escribe en los años 500 muy adelante a finales del siglo VI antes de Cristo y que pudiera contar lo que iba a suceder en el siglo IV, a mediados del siglo IV antes de Cristo evidentemente incomodaba a los filósofos griegos porque implicaba tener que reconocer una autoridad que no estaban dispuestas a reconocer a Daniel. Vamos a ver esta profecía y luego vamos a ver una profecía de futuro también cumplida que efectivamente invalida la tesis de que Daniel escribió las profecías después de cumplirse porque esa se cumplió siglos después de su vida y siglos después del 165 antes de Cristo cuando supuestamente el autor absolutamente falso de Daniel terminó Daniel. Si me acompañan ustedes a Daniel, capítulo 8 aparece una profecía en este sentido muy clara y dice así es una serie de profecías en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel después de aquella que me había aparecido antes vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa que es la capital del reino en la provincia de Elam vi pues en visión estando junto al río Ulay alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos y aunque los dos cuernos eran altos uno era más alto que el otro y el más alto creció después vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur y que ninguna bestia podía parar delante de él ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía mientras yo consideraba esto aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la fat de toda la tierra sin tocar tierra y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder y el macho cabrío se engrandeció sobremanera pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados y él dijo hasta dos mil trescientas tardes y mañanas y luego el santuario será purificado bien la interpretación del texto en buena medida les voy a dar todos los detalles pero la interpretación del texto es dada por una visión del ángel en el mismo capítulo que en el capítulo 8 a partir del 19 dice y dijo he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira porque esto es para el tiempo del fin en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos esos son los reyes de media y de persia el macho cabrío es el rey de grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación aunque no con la fuerza de él y al fin del reinado de estos cuando los transgresores lleguen al colmo se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá los fuertes y al pueblo de los santos con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado aunque no por mano humana si alguien piensa que esto tiene que ver con el anticristo se va a llevar un disgusto porque no tiene nada que ver con ello permítanme que les muestre versículo por versículo de lo que está hablando aquí Daniel y por qué irritaba muchísimo a la gente que vivía en un medio de cultura griega y que de pronto se encontraba con unos libros que habían profetizado una historia que era su propia historia patria y que por lo tanto les colocaba en un problema primer aspecto versículo 3 del capítulo 8 alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos uno era más alto que el otro y el más alto creció después el ángel le dice a Daniel que son los reyes de Media y Persia pero es que verdaderamente la descripción que aparece en la profecía es tremenda el imperio Medo-Persa tenía un cuerno que era más alto que el otro de hecho Persia acabó siendo más poderoso que Media y lo tremendo del asunto es que efectivamente ese cuerno que llegó a ser más poderoso generalmente la gente habla del imperio Persa y no del imperio Medo-Persa que sería lo más exacto ese cuerno que era más alto Persia creció después efectivamente eso es así primero Media fue una cierta potencia en el oriente próximo y en un momento determinado Persia llegó a ser más importante y acabó prácticamente dándole nombre al imperio de hecho tengo que decir porque eso es bastante importante que efectivamente el rey de Persia Ciro es el que acaba con el imperio babilónico y como ustedes recordarán es quien decreta que los judíos pueden volver a su tierra de modo que la parte de la profecía es muy clara segunda parte de la profecía versículo cuarto vi que el carnero es decir Medo-Persa hería con los cuernos al poniente al norte y al sur y que ninguna bestia podía parar delante de él ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía esa profecía se cumplió de manera absolutamente extraordinaria la Persia actual el Irán actual que era el origen de ese imperio se expandió por oriente hasta la India y por occidente hasta las fronteras de Europa de modo que efectivamente el imperio persa llegó a tener un poderío que era impensable como dice aquí se extendió al poniente al norte y al sur versículo 5 mientras yo consideraba esto he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la fat de toda la tierra sin tocar tierra y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza el macho cabrío es la Grecia de Alejandro Magno y la elección del macho cabrío tiene una razón de ser cuando Alejandro Magno decidió vengarse de la Persia que había atacado en tres guerras consecutivas a Grecia decidió bajar hasta un oasis que había en Egipto que era el oasis de Asiut en el oasis de Asiut los sacerdotes del rey Amón un rey que tenía forma de carnero le convencieron a Alejandro de que él era el hijo de Amón y efectivamente Alejandro que estaba encantado de ser hijo de Dios lo aceptó y empezó a emitir unas monedas a cuñar unas monedas muy bonitas por otra parte en las que Alejandro aparece con los cuernos de un macho cabrío todavía en árabe Alejandro Magno o Alejandro el Magno o Alejandro el Grande es llamado Alejandro el de los dos cuernos todavía a día de hoy de modo que la profecía de Daniel difícilmente podía ser más exacta el macho cabrío la Grecia de Alejandro atacó a ese carnero que era el reino de Medo Persia y además había un cuerno notable que era precisamente Alejandro versículo 6 vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder Alejandro Magno derrotó en tres batallas sucesivas al carnero Darío III Codomano de Persia y a pesar de que sus fuerzas eran inferiores era auténticamente un genio militar y aplastó el imperio persa de hecho el imperio persa pasó a formar parte del imperio del carnero del imperio de Alejandro Magno esto está escrito más de dos siglos antes de los hechos versículo 8 y el macho cabrío se engrandeció sobremanera pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo esto es enormemente importante porque es otra profecía cumplida cuando Alejandro se encontraba en lo máximo de su poder era un hombre joven de treinta y pocos años murió en la ciudad de Babilonia no había designado sucesor y el imperio se lo repartieron entre cuatro cuernos como dice la profecía de Daniel Casandro en Macedonia Lísímaco en Tracia y Asia Menor Seleuco en Siria y Ptolomeo en Egipto escrito más de dos siglos antes de los hechos ¿qué pasó con ellos? pues de uno de esos reinos en que se dividió el imperio de Alejandro versículo 9 salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa efectivamente del reino de Siria de los Seleucidas salió otro cuerno pequeño que se llamaba Antíoco IV y que efectivamente entró al sur en Egipto a oriente en el Imáis y Armenia y que además en un momento determinado en su inmensa soberbia llegó a la tierra hermosa a la tierra gloriosa que es la tierra de Israel porque invadió Israel no se quedó ahí versículos 10 y 11 y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó efectivamente esto fue así de hecho Antíoco IV suspendió el continuo sacrificio del templo de Jerusalén conquistó la ciudad de Jerusalén y convirtió el templo en un lugar de culto al dios pagano Zeus a la vez que sacrificaba cerdas en el altar de los sacrificios del templo de Jerusalén es difícil pensar en una profanación mayor pero como dice el versículo 12 hizo cuanto quiso prohibió el cumplimiento de la Torah quemó las escrituras paralizó la vida del templo y en un momento determinado empezó a presentarse como Antíoco IV Epífanes Epífanes significa Dios manifiesto sus enemigos le llamaban Antíoco IV Epímanes que significa Antíoco IV el loco pero evidentemente la descripción de la profecía no puede ser más clara ahora fíjense que cuando Daniel está viendo esta profecía escucha lo siguiente dice en el versículo 13 y 14 entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó aquel que hablaba hasta cuando durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando al santuario y el ejército para ser pisoteados este pequeño cuerno que surgió de uno de los cuatro cuernos que surgieron de ese gran cuerno que era Alejandro Magno hasta cuando va a estar profanando el templo versículo 14 y el dijo hasta dos mil trescientas tardes y mañanas y luego el santuario será purificado ¿saben ustedes cuánto tiempo duró la profanación del templo de Jerusalén por Antíoco cuarto epífanes? Dos mil trescientos días es decir tardes y mañanas desde el año ciento setenta y uno al año ciento sesenta y cinco antes de Cristo en ese momento el templo de Jerusalén volvió a ser liberado por los rebeldes judíos y volvieron a celebrarse los sacrificios que se habían celebrado hasta entonces como dice aquí efectivamente el texto y como dice además al final por no extender demasiado la explicación como dice después el ángel en la explicación que le da a Daniel con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado aunque no por mano humana y efectivamente fue así en un momento determinado Antíoco cuarto murió no asesinado sino de una enfermedad no por mano humana y pueden ustedes comprender perfectamente por qué en un momento determinado los judíos atribuyeron de manera más que comprensible la muerte de Antíoco cuarto a la acción de Dios a través de una enfermedad el texto de Daniel insisto nos hemos detenido solo en el capítulo 8 si entramos en los capítulos 10 y 11 van a asistir a ustedes a un relato entretenidísimo sobre las guerras entre Selúcidas y Ptolomeos pero nos llevaría mucho tiempo y nos desviaría de otras cosas el texto de Daniel era tan claro en el capítulo 8 y en los capítulos 10 y 11 que lógicamente hay que negar que Daniel se escribió en su época si Porfirio aceptaba en el siglo II que Daniel se había escrito en su época tenía que reconocer que la Biblia era verdad y tenía que aceptar la fe de unos cristianos a los que aborrecía y por supuesto en el siglo XIX la crítica liberal volvió a los argumentos de Porfirio no crean ustedes que inventaron nada y arrojaron a Daniel de nuevo no al foso de los leones pero sí al foso de los críticos y en esa situación estamos y realmente Daniel se escribió en una época en la que realmente era el siglo II se escribió después de las profecías carece de autoridad las referencias que hace el nuevo testamento a Daniel solamente significan que el nuevo testamento es otro conjunto de mitos de falsedades y de leyendas igual que el libro de Daniel pues la verdad es que no porque el libro de Daniel contiene profecías que se cumplieron mucho después del siglo II y que demuestran que efectivamente el libro tiene autoridad tiene legitimidad y es lo que dice ser un conjunto de oráculos y profecías de un profeta de Dios y no una falsificación de un judío astuto y avispado en el siglo II antes de Cristo vamos a ver eso yendo a uno de los pasajes de Daniel más controvertidos pero fundamentalmente controvertidos porque la gente a veces tiene tanto exceso de imaginación como carencia de conocimiento bíblico nos vamos a ir al capítulo 9 de Daniel y a la profecía de las 70 semanas porque es una profecía que efectivamente nos sitúa ya en profecías que se cumplieron después del año 165 cuando en teoría en teoría se acabó el libro el libro de Daniel dice así la profecía de las 70 semanas capítulo 9 y versículos del 20 en adelante vamos a leerla y luego la vamos a ir desmenuzando y luego les dejaré tiempo de preguntas para que me destrocen tranquilamente dice así en Daniel 9 del 20 en adelante aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión setenta semanas en realidad setenta siete o setenta setenas en hebreo están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador vamos allá porque efectivamente la profecía de las setenta semanas marca un periodo de cuatrocientos noventa años y van a suceder una serie de cuestiones y efectivamente lo que es importante es que como dice el versículo 24 en ese periodo se acabará la prevaricación se pondrá fin al pecado se expiará la iniquidad se traerá la justicia perdurable se sellará la visión y la profecía y se ungirá al santo de los santos la primera parte de las setenta semanas es bastante sencilla porque como dice aquí desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas es decir siete más sesenta y dos son sesenta y nueve si contamos sesenta y nueve semanas teniendo en cuenta que cada día es un año sesenta y nueve semanas son igual a cuántos años sesenta y nueve por siete que no es tan difícil cuatrocientos ochenta y tres ¿desde cuándo empezamos a contar los cuatrocientos ochenta y tres años? desde el año cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo ¿por qué? ahora se lo voy a decir no crean que es un capricho mío cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo si me acompañan ustedes al libro de Esdras capítulo siete Esdras capítulo siete y versículos del uno en adelante vamos a saltar algún versículo para que vean ustedes lo que hay que es el inicio de la reconstrucción según las órdenes de Artajerges dice así Esdras capítulo siete y versículos del uno en adelante pasadas estas cosas en el reinado de Artajerges rey de Persia Esdras hijo de Seraías hijo de Azarías hijo de Ilcías vamos a saltarnos por supuesto el resto de hijos versículo cinco este Esdras subió de Babilonia era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas cantores porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerges y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerges al sacerdote Esdras escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel Artajerges rey de reyes a Esdras sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo paz por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya porque de parte del rey y sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel cuya morada está en Jerusalén y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios la cual está en Jerusalén bien a partir de aquí sigue dando una serie de disposiciones pero la orden es para volver al servicio del santuario no solo le da la libertad sino que permite que vayan con él que lleven el dinero que necesiten etcétera 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 séptimo año del rey Artajerges 457 antes de Cristo sabemos que es la fecha porque efectivamente la misma Biblia señala cuando se produce si a 483 años que son las 69 semanas le quitamos 457 desde antes de Cristo que año nos sale nos sale el 26 después de Cristo no les voy a complicar la existencia 26 después de Cristo hay 483 años empezamos a contar desde el 457 antes de Cristo que es cuando se produce la orden de Artajerges para que Esdras vaya reconstruya etcétera etcétera y llegamos al 26 después de Cristo ¿qué pasó el 26 después de Cristo? no lo saben ustedes pero yo tengo que preguntárselo es mi obligación el año 26 después de Cristo que es cuando acaba la semana 69 es decir es justo cuando acaba la semana 69 y tiene que empezar la 70 el año 26 después de Cristo es el año 15 del emperador romano Tiberio ¿alguien recuerda que pasó el año 15 del emperador romano Tiberio? Acompáñenme a Lucas capítulo 3 porque es enormemente interesante esto es mucho después del 165 y sin embargo la Biblia era enormemente clara acerca de lo que iba a suceder siglos después Lucas capítulo 3 y versículo 1 fíjense lo que dice en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias Tetrarca de Avilinia y siendo sumo sacerdote Sanás y Caifás vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados en el 26 después de Cristo a los pocos meses como dice la profecía de las 70 semanas apareció el Mesías Príncipe Jesús de Nazaret ahora fíjense porque esto es enormemente importante la Biblia da entre las más de 300 profecías mesiánicas que se cumplieron en Jesús da algunas donde además identifica la época en que tenía que aparecer el Mesías la primera de esas profecías está en el libro de Génesis cuando Jacob está bendiciendo a los 12 patriarcas y le dice a Judá que en un momento determinado cuando el cetro es decir la realeza no fuera de Judá aparecería el Silo el Silo era el Mesías ¿qué rey está reinando cuando nace Jesús? Herodes ¿era Herodes de la tribu de Judá? no era un idumeo el único momento en que la corona de Israel no descansó en un judío que era cuando tenía que aparecer el Mesías fue durante el reinado de Herodes el Grande Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande pero aparte de eso el libro de Daniel es muy claro sobre cuando tenía que aparecer el Mesías príncipe en el año 26 después de Cristo justo cuando concluye la semana 69 tenía que aparecer el Mesías príncipe o el Mesías príncipe apareció en el año 26 o no esperen ustedes que aparezca desde luego en el caso de los judíos que siguen esperando que aparezca el Mesías van con bastante retraso y es curioso que en alguna discusión rabínica del Talmud se cita al profeta Daniel y se dice en esa época tenía que aparecer el Mesías pero por razones que no entendemos no apareció no sí apareció no quisisteis recibirlo es una cosa muy distinta pero fíjense que la profecía en este sentido es muy clara año 26 ¿qué sucede después de la aparición? bueno los que creen que por alguna razón absolutamente inexplicable después de la semana 69 se para la profecía de las semanas y milenios después continúa pues evidentemente dirán que ahí queda pero no es lo que dice la profecía de las 70 semanas la profecía de las 70 semanas dice que después de la semana 69 viene la semana 70 y precisamente en ese tiempo se quita la vida al Mesías y después además se va a producir el que vendrá un príncipe que destruirá la ciudad y el santuario eso se produjo de hecho el versículo 27 que es una repetición precisamente de todo lo anterior dice que efectivamente a mitad de la semana 70 cesaría el sacrificio y la ofrenda Jesús aparece en el año 26 de acuerdo me siguen el ministerio de Jesús duró tres años y medio media semana que pasó en el año 30 Jesús es crucificado y no es necesario el sistema de sacrificios del templo como dice muy claramente el evangelio en el momento en el que Jesús murió en la cruz se rasgó el velo del templo el templo siguió funcionando todavía años hasta que llegara un príncipe que arrasara el templo como dice aquí después de la muerte del Mesías pero el sistema de sacrificios del templo ya no tenía ningún valor para Dios porque Cristo había pagado de manera total el precio de nuestros pecados en el momento en el que la cruz expiró y dijo consumado es ahora fíjense de nuevo porque esto es enormemente importante en el año 26 aparece el Mesías príncipe a mediados de la semana siguiente la semana 70 se acaba ese sistema sacrificial eso fue el año 30 en el que Cristo murió en la cruz y sustituyó con un sacrificio que como dice la carta a los hebreos era totalmente superior al sacrificio de animales lo sustituyó y expió todos nuestros pecados fíjense todavía ahí voy a ir más lejos en este sentido al final lo que señala que va a suceder en estas semanas Daniel es algo que se cumplió con Jesús versículo 34 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado quien expió y puso fin al pecado y expió la iniquidad si me acompañan ustedes a hebreos capítulo 9 y vamos a ver los versículos del 21 al 28 salvo que lleguemos a la conclusión de que va a haber un anticristo futuro en la semana 70 que va a expiar la iniquidad pero creo que eso es realmente complicado hebreos capítulo 9 y versículos del 21 en adelante dice esto y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan ¿cuál es la propiciación por el pecado que por cierto también se menciona aquí expiará la iniquidad ¿cuál es la propiciación por el pecado? ¿quién es la propiciación por el pecado? para ponérselo más fácil bien vamos a ir a Romanos capítulo 3 donde de nuevo Pablo desarrolla esa misma idea Romanos capítulo 3 y versículos del 22 en adelante desde el 21 Romanos 3 desde el 21 pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús ¿dónde pues está la japtancia? queda excluida ¿por cuál ley? por las de las obras no sino por la ley de la fe concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley no solamente en la profecía de las 70 semanas se habla de que efectivamente terminaría la prevaricación expiaría la iniquidad traería la justicia perdurable que es a través de la fe dice que sellaría la visión y la profecía ¿quién sella la visión y la profecía? Jesús si me acompañan de nuevo a la carta a los hebreos aparece una afirmación que se suele pasar por alto pero es enormemente importante y además yo diría que es un golpe letal para todos aquellos que creen que han ido apareciendo nuevos dogmas a través de la tradición si me acompañan a hebreos capítulo 1 fíjense en la afirmación que aparece porque es una afirmación tremenda hebreos capítulo 1 dice así Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo quisiera detenerme en estos versículos porque la traducción reina valera es muy débil el autor el autor de la carta a los hebreos está oponiendo dos situaciones en el pasado Dios nos ha hablado de muchas maneras y muchas veces y lo ha hecho a través de los profetas los profetas a veces tenían sueños los profetas a veces tenían visiones los profetas a veces tenían una revelación angélica los profetas a veces se plantaban en el templo Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a través de los profetas pero hemos llegado a los últimos días a los postreros días y Dios ha hablado para siempre el nos ha hablado es un pasado absolutamente perfecto Dios nos habló en otro tiempo pero ahora ha hablado ha dicho la última palabra aquí se traduce por el hijo pero literalmente en griego dice en hijo Dios como hijo Dios en su persona del hijo ha hablado y ha hablado totalmente en el pasado hemos tenido muchas revelaciones de pronto Dios se le aparecía a Abraham y le decía no te preocupes que vas a tener una descendencia se le aparecía a Moisés desde la zarza ardiente se le aparecía a Salomón después de que hubiera consagrado el templo eran revelaciones parciales de muchas maneras y en muchas ocasiones y el autor de la carta a los hebreos dice eso se ha terminado Dios ha hablado ya de manera definitiva porque no ha enviado a un profeta no se ha aparecido en sueños no ha vuelto a manifestarse en la zarza de diente ha hablado en hijo el hijo era el mismo Dios que efectivamente estaba hablando de manera definitiva y esto sella la visión y sella los profetas por supuesto hay un ministerio de profetas hay gente que tiene visiones etcétera pero ya la revelación no es una revelación muchas veces de muchas maneras a través de los profetas Dios ha hablado en hijo como hijo y es tremendo porque todo este primer capítulo de la carta a los hebreos es para dejar claro que el hijo no es un personaje inferior no es como creen los testigos de Jehová un dios o un ser más pequeño o una criatura es como dios ha hablado porque es dios en hijo por ejemplo fíjense en ese mismo capítulo de hebreos capítulo 1 y versículo 6 y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de dios como adorarían los ángeles de dios a una simple criatura por muy poderosa que fuera o versículo 8 más del hijo dice tu trono oh dios por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino oh dios no una especie de diosecillo o de criatura poderosa o como sostienen los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día el arcángel Miguel no tu trono oh dios y fíjense en el versículo 10 porque también está hablando del hijo y además está citando un pasaje del antiguo testamento concretamente el salmo 102 tú oh señor en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán más tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no acabarán el carpintero que venía de Galilea que según la profecía de Isaías 53 es alguien a quien no consideraríamos porque si hubiera entrado en Jerusalén a caballo y seguido de un ejército pues seguramente nuestro entusiasmo hubiera durado más tiempo pero cumplió la profecía y entró humilde y pacífico montado en un asno ese que no tenía una apariencia atractiva era Dios y era precisamente en hijo como Dios sellaba la profecía como Dios sellaba la visión como iba a llevar a cabo la expiación y al final la purificación del santo de los santos no solamente porque Jesús limpiara el templo sino porque realmente su sacrificio era un sacrificio muy superior a los sacrificios de la ley que ponía fin a los sacrificios de la ley y que además dejaba muy claro que con esa sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados como dice precisamente la carta a los hebreos y no hay más ofrenda por el pecado lo que vendría después de una generación que generalmente es el tiempo que Dios da a una nación para arrepentirse Jesús fue crucificado en el año 30 una generación dura 40 años lo que nos lleva al año 70 en que año fue destruido Jerusalén y arrosado el templo en el año 70 cuando concluyó eso como dice la profecía de las 70 semanas apareció un príncipe extraño que arrasó el templo y el santuario lo que estaba viendo Daniel era tremendo y por supuesto nadie puede decir que el autor de Daniel es un falso autor que quiso engañar a la gente y escribió en el siglo II profecías que en realidad eran hechos que se habían producido antes pero que él presentaba estafando espiritualmente a los demás con profecías por supuesto que Daniel vivió en el siglo VI antes de Cristo describió toda la lucha entre Grecia y Roma en el capítulo 8 en los capítulos 10 y 11 describe esos enfrentamientos entre los sucesores de Alejandro Magno pero esta profecía es tremenda y lo que Dios le está diciendo además a Daniel es tremendo hay un momento en que efectivamente a ti te preocupa has estado orando por tu pueblo preguntándote cuándo vamos a volver a la tierra se va a reconstruir el templo qué va a suceder bueno tienes que saber que sí va a haber una orden y efectivamente el pueblo de Israel va a regresar a la tierra y va a reconstruir el templo pero eso no es lo importante porque en un momento determinado desde que se dé la orden para reconstruir el templo pasarán esas 69 semanas y aparecerá el Mesías y Daniel tengo que decirte algo que seguramente te va a doler en el fondo de tu alma como judío van a matar al Mesías y además lo tremendo es que cuando maten al Mesías será precisamente tres años y medio a mitad de la semana última de la 70 semana pero no te preocupes porque aunque luego después de la muerte del Mesías llegará un príncipe que acabará con el santuario cuya reconstrucción tú quieres y con el sistema de templos que tú conociste cuando eras jovencito etcétera etcétera lo que va a venir va a ser mucho más maravilloso porque ese Mesías instituirá por primera vez algo que acabará con la iniquidad y llevará a cabo un sacrificio superior a todos los sacrificios anteriores y que lo sustituye totalmente y además significará el final de las revelaciones y de las profecías tú todavía recibes eso con el rey Mesías Dios hablará en hijo como hijo y lo que vendrá será algo que purificará el santuario porque será el santuario celestial en el cual presentará su sacrificio el príncipe Mesías y es un sacrificio hecho una vez y para siempre el libro de Daniel lamento que la gente pierda el tiempo haciendo especulaciones sobre si quien aparece en Daniel es Donald Trump o el Ayatollah Jomeini o algo de este tipo que es una manera lamentable de perder el tiempo es un libro lleno de enseñanza práctica para nosotros y una de las cosas que muestra y de ahí es su autenticidad es que Dios controla los tiempos el Mesías apareció exactamente el año que le fue revelado a Daniel que aparecería el Mesías de la misma manera que de la forma que le fue mostrado a Miqueas que el Mesías nacería en Belén el Mesías nació en Belén y de la misma manera que le fue mostrado a Isaías que sería rechazado por la mayoría del pueblo de Israel y que además querrían enterrarlo con delincuentes pero acabaría sepultado en la tumba de un rico llevaría sobre sí el pecado del pueblo aunque la mayoría del pueblo pensaría que era Dios el que le estaba condenando porque le condenaban los supuestos representantes de Dios en la tierra lejos de ser un libro falso escrito con una identidad falsa y conteniendo profecías falsas Daniel es un libro tremendamente sólido que describe lo que sucedería en los siglos siguientes prácticamente en el medio milenio siguiente y que además contiene grandes profecías sobre la manera en la que Dios consumaría no sólo la revelación sino la salvación de la humanidad y en ese sentido decir que se escribió en el año 165 como lamentablemente algunos dicen ni siquiera tiene ningún valor porque la profecía de las 70 semanas llega mucho más allá del año 165 antes de Cristo hasta el momento en el que apareció el Mesías y finalmente consumó su misión salvadora en este mundo muchas gracias a todos tenemos un tiempo para preguntas no hay descanso pasamos directamente a las preguntas yo puedo comprender que alguno se haya quedado dormido durante la exposición es comprensible pero he querido dejar los últimos minutos de las tres horas para las preguntas que puedan tener sobre los ataques al Antiguo Testamento dentro de de la teología contemporánea hemos visto hemos visto algunas cosas no hemos podido ver todo lo que yo hubiera querido por el tiempo pero creo que algunas cosas sí las hemos podido ver sí Pati la escritura la escritura la escritura en tercera persona es muy común a lo largo de la historia de la literatura si alguno de los presentes aquí estudió latín por ejemplo en el bachillerato y tradujo la guerra de las Galias de Julio César a pesar de que son las memorias de Julio César siempre escribe en tercera persona hablando de César como si fuera otro personaje es uno de los textos más conocidos pero escribir en tercera persona es muy común no tiene nada de particular o sea es algo que en la literatura de la antigüedad se da mucho y después de la literatura de la antigüedad se da más copiando a los clásicos de la antigüedad o sea no es algo sorprendente ni mucho menos y además el testimonio que hay en la propia Biblia es muy claro en cuanto a la autoría mosaica del Pentateuco eso es algo que no tiene discusión pero es que además vamos a ver cuando uno conoce la historia de la época y escucha las objeciones para negar la autoría del Pentateuco los supuestos errores históricos no sabes si llorar reír irritarte o qué hacer por ejemplo una tontería que yo sigo viendo continuamente y es que Abraham tenía camellos y el camello no estaba domesticado en la época de Abraham esta tontería en el siglo XIX se podía decir desde mediados del siglo XX es imposible porque sabemos de sobra que el camello era un animal de guerra un animal de carga y un animal de monta mucho antes de Abraham y tenemos restos arqueológicos donde por ejemplo aparecen las figuras de los camellos que se están cargando etcétera etcétera entonces que eso lo dijera alguien a finales del siglo XIX tiene un pase que lo siga diciendo a estas alturas solamente puede obedecer a la mala fe o a la ignorancia cuando alguien por ejemplo dice que el deuteronomio es un libro escrito en el siglo VI antes de Cristo o en el siglo V antes de Cristo etcétera etcétera el deuteronomio tiene una estructura en el pacto de Dios con Israel que es la estructura de los pactos entre los señores y sus vasallos en la época de Moisés es decir por si tenían alguna duda los israelitas de la relación de pacto a la que estaban llegando con Dios Dios utiliza la forma del contrato de pacto que tenían los señores con sus siervos es la misma que aparece en deuteronomio cosa que por supuesto mil años después no sabía nadie porque de hecho eso en realidad también nosotros lo hemos descubierto sobre los años 60 del siglo pasado del siglo XX es decir a medida que uno va profundizando en el Antiguo Testamento que es a lo que me dedico hoy mañana hablaré del Nuevo Testamento lo que va viendo es un respaldo de la situación de la época verdaderamente tremendo voy a citar algún ejemplo más porque lógicamente esta noche yo me he podido detener un poquito en el Pentateuco un poquito en Isaías y un poquito en Daniel pero podríamos dar un curso de meses solo sobre la historicidad del Antiguo Testamento hace hace unos 6 o 7 años entrevisté en un programa mío de radio a un arqueólogo israelí que trabajaba sobre todo en ese momento estaba trabajando en excavaciones en la zona del Mar Rojo relacionadas con la época de Salomón y acababan de encontrar toda una cadena de fortalezas en la zona y entonces le digo bueno entonces lo que cuenta el libro de los Reyes sobre Salomón no es ninguna exageración y me dice no 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 es que no es una exageración es que es una descripción muy modesta es decir por regla general la Biblia a diferencia de textos de la antigüedad es muy modesta y es verdaderamente a veces casi como un telegrama de lo que sucedía a diferencia de lo que pueden ser los textos de Egipto de Asiria de Babilonia etcétera etcétera porque a medida que vas excavando aparece por ejemplo por ejemplo hay personajes del libro de Jeremías de la corte de Jerusalén que nosotros solo conocíamos por el libro de Jeremías es decir si te quieres creer que eran personajes históricos bien y si te quieres creer que Jeremías es una novela pues también bien en los últimos años en excavaciones relacionadas en Jerusalén han ido apareciendo los sellos de corte de estos personajes es decir hasta y por cierto en un programa de televisión en el que yo intervengo tres veces a la semana hace cosa de un mes yo mencionaba a uno de estos personajes porque el sello se excavó hace cosa de un par de meses entonces personajes que solo conocíamos por Jeremías y te habla de este cortesano de este otro de este personaje de la corte etcétera de pronto excavando en la zona donde estaba la Jerusalén de la época de Jeremías más pequeña que la actual aparece el sello del cortesano que utilizaba por ejemplo para marcar sus cartas y ya resulta que el cortesano pues sí existía había un cortesano en la época de Jeremías que él da el nombre y encima hemos encontrado el sello y como eso infinidad de cosas o sea realmente infinidad de cosas durante muchos años se estuvo negando la existencia de los hititas que aparecen en la Biblia en la Reina Valera no recuerdo bien si el término que se utiliza es Eteos bien los hititas hasta que de pronto se descubrió el imperio de los hititas que en un momento determinado fue una gran amenaza para Egipto incluso y uno se encuentra con que las referencias a los hititas en la Biblia no pueden ser más telegramáticas y más modestas o sea no solo era mentira es que la Biblia era enormemente modesta y moderada al referirse de pasada a ellos y esto es algo que vas viendo a medida que profundizas en el texto bíblico como por ejemplo que si el Mesías no apareció en esa época más vale que no lo esperes porque ya no va a aparecer no exactamente vamos a ver los primeros teólogos liberales algunos de ellos son de origen protestante y deciden apartarse totalmente de la teología reformada hay otros que son de origen católico Renan por ejemplo que es posible que lo mencione mañana y que es autor de una vida de Jesús que tiene un éxito tremendo es un libro malísimo pero en su día tiene un éxito tremendo y no ha dejado de tenerlo desde entonces Renan venía de un seminario católico es decir que depende en términos generales es la gente que decide librarse del cristianismo y el cristianismo que conozcan pues si es un francés es el catolicismo y si es un alemán pues se trata generalmente de un cristianismo luterano y en ese sentido es una teología que sobre todo ataca los cimientos bíblicos porque en el momento en el que uno no acepta la autoridad de la escritura todo vale y la iglesia católica lo acaba absorbiendo porque en realidad eso debilita la escritura y la iglesia católica siempre ha tenido una relación muy tensa con la Biblia y en el momento en el que no te puedes fiar de lo que dice la Biblia es decir la Biblia tiene mitos tiene fábulas tiene historias se supone que si quieres seguir siendo de alguna manera cristiano tiene que haber una autoridad espiritual que por lo menos te diga lo que es verdad lo que es una leyenda lo que es una fábula y eso a Roma le entusiasma es decir Roma lleva siglos empeñada en decidir lo que la gente tiene que creer para salvarse y explica la absorción rapidísima de esa visión liberal o de alta crítica o modernista como se quiera llamar que existe dentro de la iglesia católica y además como hay una de las noches no recuerdo ahora si me parece que es la tercera como hay una de las noches que yo dedicaré un poco a hablar de la evolución de la teología católica después del Vaticano II vamos a ir viendo que ahí la entrada ha sido masiva y la teología católica después del Vaticano II por supuesto hay gente que es católica y es muy ortodoxamente católica pero la teología católica importante y los teólogos importantes han ido negando claramente la inerrancia de las escrituras y han ido avanzando hacia una teología cada vez más ecuménica entendiendo por ecuménica no la unión de las iglesias sino la inclusión de budistas musulmanes sintoístas etcétera etcétera es decir nosotros vamos avanzando en el seno de la iglesia católica hacia una teología que es totalmente universalista pero voy a hablar de ello en su momento lo veremos otra noche Dios mediante si es que reinciden ustedes y siguen viniendo los próximos días claro sí ¿vas a mencionar el capítulo 12 de Daniel en alguna de tus exposiciones o es algo de lo que podríamos no 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 voy a mencionarlo pero no tengo ningún problema en hablar de él en otro momento pero no no lo voy a mencionar en las exposiciones no 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 tengo intención de dar estudios sobre el libro de Daniel o sea si me hubieran pedido que enseñara a Daniel hubiera enseñado a Daniel pero no no es no es mi intención tuve vamos a ver lógicamente al hablar de Daniel tenía que que centrarme en en algunos aspectos muy concretos y sobre todo en el elemento profético que ha sido lo que siempre ha irritado a los enemigos de Daniel y lo que siempre ha hecho que se quisiera atacar al libro de Daniel y esto lo vio Porfirio en la antigüedad es decir si efectivamente lo que dice ese libro es cierto es que hay que aceptar la autoridad espiritual de las escrituras y del cristianismo y eso bajo ningún motivo bajo ningún concepto lo vamos a aceptar y por eso Daniel ha sido siempre un libro muy atacado quiero decir una persona que lea Nahum que profetiza la destrucción de Nínive bueno es un libro que no lo lee nadie es un libro pequeño digamos que no es un enemigo tan grave pero Daniel sí y además Daniel es un libro tremendamente interesante porque es un libro en el que se insiste mucho en la integridad del creyente frente incluso a aquellos que son más poderosos y lo menos que desea el mundo en el que vivimos y en el que han vivido otros creyentes es que los creyentes sean íntegros y estén dispuestos a llegar hasta el final para ser obedientes a su Señor o sea ese es el personaje más odioso dentro de la mentalidad del mundo y Daniel sin embargo hace un énfasis tremendo en eso porque está escrito por una persona que fue deportada bajo Babilonia y que después vivió bajo Persia y que además vio lo que sucedía después hasta Roma y el Mesías y efectivamente es un libro muy incómodo es muy molesto por eso a mí me duele mucho cuando la gente se dedica a hacer escatología ficción con un libro que es muy serio ¿alguna cuestión más? nos quedan tres minutos pero si no los quieren agotar no me lo voy a tomar a mal me parece que tienen mucha paciencia sí la que yo he dado la que yo he dado es una versión universal de la interpretación de las 70 semanas hasta el siglo XIX es decir la interpretación habitual histórica de las 70 semanas es la que yo he dado hasta el siglo XIX en el siglo XIX surge un sistema de interpretación escatológico que se llama el dispensacionalismo y que se populariza mucho se populariza mucho en América tengo que decir es decir en Europa hay gente que también lo es pero es muy popular en América fundamentalmente porque se extiende mucho en Estados Unidos y prácticamente no hay locura que no se les ocurra a los gringos que no la acaben exportando al sur del río grande digo esto con todos los respetos del mundo pero lo veo así y eso hace que se extienda mucho en nuestras iglesias y por supuesto porque además ha dado lugar a novelas que son muy entretenidas es decir yo no me he leído toda la serie de Dejados Atrás porque mi paciencia no llega tanto y tampoco dispongo de tanto tiempo pero son muy entretenidas bíblicamente me parecen un disparate pero son entretenidas y las películas también las de Dejados Atrás no sé no sé cómo en inglés es Left Behind ¿se llaman también Dejados Atrás en español? yo lo conozco en inglés entonces a mí me parece que todo que habría que poner igual que en las películas de Hollywood pone que todo parecido entre esta película y la realidad es pura coincidencia en estas películas habría que poner que todo parecido entre la Biblia y la película es pura coincidencia pero aparte de eso es decir son entretenidas pasas un rato y tal pero eso es una interpretación que en términos de historia del cristianismo apareció ayer por la noche es decir nunca lo hubieran sostenido los reformadores no la sostuvo movimientos de reforma posterior a la reforma del XVI como pudieron ser los metodistas los bautistas etcétera y eso es algo que entra dentro de la historia del cristianismo con mucha fuerza a mediados del siglo XIX entonces no quizá me seduciría la idea de enseñarles algo que no ha enseñado nadie pero es que realmente no es así o sea no crean ustedes que he descubierto una interpretación maravillosa de las 70 semanas que nadie había visto les adelanto que no es una interpretación clásica por lo menos desde el siglo XVI y no más desde la reforma y por otro lado es fácil porque cuando tú vas haciendo números evidentemente los números te salen es decir la muerte de Jesús el nuevo pacto el sacrificio uno para siempre etcétera esa mitad de la semana 70 o sea tú tienes que quebrar y torcer la cronología histórica y bíblica para que te quede una semana 69 y digas bueno esto se para aquí y la semana 70 está milenios en el futuro y esa es la realidad es decir Jesús murió el año 30 y apareció el año 26 que es el último año de la semana 69 tal y como estaba profetizado porque Dios es muy exacto en sus tiempos o sea esa es la realidad y cuando dijo que ibas a estar una serie de años en Egipto como esclavos efectivamente fue así y cuando dijo que el destierro en Babilonia iba a durar 70 años no duró 65 ni 75 duró los 70 años es decir Dios es enormemente exacto y cuando dijo que iba a estar en la tumba tres días pues no fue semana y media es decir y cuando dice por ejemplo el número de tardes y mañanas que el santuario del templo de Jerusalén iba a estar profanado no fue ni un día menos ni un día más cuando Antíoco IV profanó el templo el templo de Jerusalén el tiempo que estuvo profanado fue exactamente día por día lo que había sido profetizado por Darío es decir Dios es exacto nosotros no llegamos tarde a los sitios y a veces no llegamos pero Dios es meticulosa y escrupulosamente exacto en el cumplimiento de su tiempo muchísimas gracias han sido ustedes muy pacientes muchas gracias y hasta mañana gracias